Música Hey loves, como estan? Bienvenidos al video Les cuento que la noche de hoy toca cena navideña con mis mejores amigas Y si mal no recuerdo, creo que esta es la primera vez que hacemos una cena de este tipo La Navidad obviamente es para pasarla con los seres queridos, la familia obviamente Y bueno, nosotros quisimos hacer una cena de amigos pues porque nos apreciamos, nos queremos muchísimo Así que la vamos a hacer en casa de mi amiga Mara Nos tocó cocinar, en este caso a mi me tocó cocinar el arroz y la ensalada de papa De aquel lado les tocó las enchiladas, creo que de langosta, de pollo, de verduras Y por ahí también les tocó el postre, así que esta noche toca eso Y decidí alistarme y grabarles el videíto a ustedes Es una cena algo casual, nada muy fancy Obviamente va a ser en la casa de una de mis amigas Algo relajado, vinito, juegos de mesa Así que muy relax la cosa Les posteé en Twitter y aquí en YouTube si querían maquillaje natural glam O maquillaje mexicano versus árabe Y ganó la otra opción Pero con eso de que estaba cocinando no tenía mucho tiempo para grabar el otro Que tomaba un poquito más de tiempo Así que el día de hoy les grabé este y les estaré grabando el otro próximamente Así que mis amores si quieren ver como pueden recrear este maquillaje natural Super, duper glam Porque ya saben que en este canal no hay nada básico Aquí there's no basic No basic Así que mis amores si quieren aprender como recrear este maquillaje Ya saben, quédense ahí y sigan viendo Ok chicos, comencemos con este videito Les cuento que me estoy listando porque voy a ir a una cena con mis amigas Y obviamente no quiero ir Looking like this Looking like this No quiero ir así obviamente Es una cena entre amigos No va a ser una cena así como que super fancy Pero de otros modos quiero verme pues desentona Pues para las fotografías y toda esa cuestión Ustedes ya saben Así que bueno ya me puse crema hace ratito Pero me voy a volver a aplicar un poquito de crema De la que me gusta muchísimo Esta es la de Neutrogena Y es la que es como en gel Y me gusta mucho porque me hidrata Ahorita en el tiempo de frío siento que mi piel como que se pone un poquito más reseca Y bueno voy a ponerme un poquito de esto Y también voy a aplicar chicos Un primer Que me agrada bastante Y es este que está aquí Este es de Smashbox Y este es el Primer Oil Photo Finish Este me gusta porque como lo dice el empaque es un primer Y con poquitas gotitas Me ayuda a darle un poquito más de hidratación a mi piel Cuando me siento como más reseca Reseca Y este también sirve como primer Así que lo voy a aplicar bien en todo mi rostro Y voy a dejar Que seque ¿no? Que se absorba Que se absorba la piel Voy a utilizar en este lado de mi rostro Esta base que es la Este Louder Y es la 3W1 Tawny Esta base ya saben que tiene bastante cobertura Me super encanta Y voy a poner un poquito en esta parte de aquí Que es donde tengo como que Mis manchitas un poquito más marcadas Voy a desvanecerlo Necesito un espejo aquí Voy a desvanecerlo un poquito De esta manera Porque aquí es donde tengo más como que el problema Y un poquito también en esta zona Así Voy a estar utilizando El día de hoy se me antoja utilizar Este otra base de maquillaje Que no sea tan pesada Pero como pueden ver El problema de este lado es este algo grande Así que pues necesito como que darle una Una ayudadita Ahora recuerden que mis maquillajes de básicos No tienen absolutamente nada No hay básico en este canal No hay básico en este canal Ya saben que mis maquillajes Por más simple siempre van a estar Hermosos, preciosos Y bastante elaborados Así que bueno Va a ser un maquillaje natural Aparentando natural Pero bien elaborado Como les digo La cena no va a ser nada Así como que super glam Es una cena en la casa De una de mis mejores amigas Bueno Como les digo Un maquillaje algo sencillo Bien elaborado Pero este Tirándole a lo natural Voy a continuar utilizando Esta base que está aquí Esta es la de YSL Y esta es en el tono B45 Dice B45 BESQUET Ok Y creo que esta si me queda Creo que Tal vez Este Si está de mi color Solo que Vamos a ver Vamos a ver Es una Es una base Un poco más Ligerita Pero bueno En ciertas áreas No necesito tanta cobertura Como en otras Por ejemplo La frente No tengo problemas Este Lo que es la nariz Esta área de aquí No tanto Bueno De hecho no Es más que nada Este cachetín de aquí El que me da problemas Pero esta base Al parecer Si me está dando Al tono de mi piel Igual Voy a utilizar Un poco de bronzer Para emparejar La cuestión Como pueden ver Esta base Se ve un poquito más Me voy a acercar Un poquito a la cámara Como pueden ver Esta base Se ve un poquito más Luminosa No se ve tan Este Así como que Seca Y bueno De pronto Como les digo Me gusta utilizar Otras bases Porque pues las tengo aquí ¿No? Y a veces No suelo cambiar Mucho de base De todo De base De maquillaje Porque Pues mi problema ¿No? Pero bueno Aquí está esto Vean este lado Ya no se nota En lo absoluto La manchita En lo que estaba En el área De abajo De los ojos Desvanecí Muchísimo Esa área Porque todavía Voy a aplicar Un poco de corrector Y bueno Vamos a aplicar Un poquito también En esta parte Los párpados Voy a utilizar El día de hoy El corrector De Makeup Forever Este es El Ultra HD Este es En el tono Y31 Y lo voy a estar Aplicando Obviamente En lo que es La parte Debajo De Mis ojos Y Así De esta manera Antes Aplicaba mucho más Corrector Ahora trato de aplicar Mucho Mucho menos Ok chicos Ya aplicamos El corrector Ahora lo que voy a hacer Es hacerme las cejas Este Si tienen ceja Ya super Bonita Olvídense de este paso Yo les voy a dar Una ayudadita Porque ya saben Que mis cejas Pues No son las más Hermosas Del mundo Para mis cejas Voy a estar utilizando Este lápiz Que tengo ya Tiempo utilizando Este es De la marca LA Splash El color Es Chocolate Chocolate Ok Y Voy a darle Una ayudadita A las cejas Ok Y de igual manera Si quieren Voy a acercar un poquito A la cámara Para que puedan Ver un poquito mejor La aplicación De aquí De De lo que es El área de la ceja Eh Usualmente Cuando me hago las cejas Me gusta utilizar Otro producto Que hace Los ¿Qué tengo aquí? Aquí Uh Que tiene Es como un pincelito Que Con el cual Puedo hacer Como cabellitos Pequeñitos Pero No voy a entrar Mucho en detalle El día de hoy En las cejas Simplemente Les voy a dar Una pequeña Ayudadita Y Con el mismo lápiz Voy a crear Ese efecto Que se ve mucho mejor Cuando lo hago Con el otro producto Pero en esta ocasión Lo voy a hacer así Eh Vean Lo pueden hacer ustedes También con un lápiz Nada muy Eh Como les digo ¿Esto qué es? Un pedacito De no sé qué Nada muy complicado Simplemente Estoy dándole forma Me ha crecido La ceja lento Me ha crecido Lento Eh Pero todavía Hay áreas Donde vean Acá la tengo Súper negra Y aquí como que Así que vamos A ayudarlo un poquito Ok Ahí más o menos Y ahora voy a estar Utilizando Eh Este producto Que es De Benefit Y este es El Ready Set Brow Es un gel Nada más Para aplacar Los cabellitos De la ceja Que de hecho Este ya casi no tiene Tengo que buscar En mi cajón A ver si es que Tengo otro Eh Pero bueno Esto simplemente Lo paso así Y coloco Eh O bien peino Las cejas Como quiero que se queden Eh Y así supone Que se deben de quedar Por ahí escucho A Penny ladrar No sé si ustedes La oigan Ok Entonces como les digo Esta base No seca Y tengo que sellarla Un poquito Porque si no Por ejemplo Cuando llegue a la cena Con mis amigas Y la saludo de besito Y todo Eh Se va a transferir Muchísimo A Y con mucha facilidad Voy a utilizar Este Polvo compacto Que es de The Balm Este es en el tono Eh Medium Y bueno Es un polvo compacto Vean Con un toque Algo bronceadito Lo voy a estar aplicando Con este pincel de Sigma Que es el F30 Es un pincel Pachoncito Y Voy a aplicar un poquito Nada más Eh Como les digo No es mucho Es simplemente Eh Poquito Para sellar Y que no se transfiera Tan facil La base De maquillaje No van a querer Ustedes estar ahí Saludando a la gente Y dejándolos todos Llenos Llenos De maquillaje No Ok Ah En este caso Chicos También voy a tener Que sellar un poco Lo que es El área Del corrector Esa área Normalmente Siempre la sello Porque Dependiendo El corrector Que utilice Por ejemplo Les digo Si utilizo Esta base Como corrector Y como base De maquillaje Esta base En mi Tiende a secar Mate Y no necesito Sellar Y si sello Es un Súper 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 leve Pero normalmente Estas bases Secan como en mate Y hay otras bases Y correctores Que no secan así Y es necesario Sellarlos ¿No? Así que en este caso Voy a tomar un poco Del polvo translúcido De la colección De Patrick Star Eh Voy a poner aquí En la tapita Un poquito Y con un pincel Como este Un pincel Pachoncito Voy a tomar Poquito Y voy a sellar Debajo De lo que es Mis ojos ¿No? Voy a continuar Con el bronzer Y voy a estar Aplicando un poquito De este Que es de Benefit Y es el que se llama Dallas Es un bronzer Que tengo muchísimo Que no utilizo Pero al parecer Me encantaba Porque vean Como está Está algo usado Voy a tomar este pincel Que es de Morphe Y voy a Aplicar un poquito Simplemente Pues para Regresar un poco De color Y dimensión Al rostro ¿Ok? Vean como Un poquito De bronzer Le da un poco De color De dimensión Al rostro Vean lo que es El área De la frente Y bueno Ahora vamos a continuar Con esta área De los pómulos De una manera Muy sutil Y leve Ok chicos Paren 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 Todos paren Es momento De Pam 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 Voy a continuar Con un bronzer Este es de MAC Y es el Desert Rose Vamos a aplicar Un poquito En los cachetines Para darle Color sin Necesito Hacer un poquito De scrub Y utilizar Este que está aquí Este es de Glam Glow Y es un exfoliante Para los labios Porque Uh Los tengo Como sequillos 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 Así que Ok Mucho mejor Y ahora voy a utilizar El bálsamo De Glam Glow Este Un poquito Mientras termino El resto El maquillaje De iluminador Por el día de hoy Tengo varias opciones Me llegaron Unos iluminadores Nuevos De la marca Jor Uh Este está muy bonito Vamos a utilizar Este que fue El primero que abrí Y lo voy a estar Aplicando Donde está El pincel A ver Con este Porque no Vamos a tomar Un poquito Ok Algo polvosito Pero Creo que Sabe muy bonito Así que Ok 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 Si se ve Si se ve Déjenlo Aplico Un poquito Mejor A ver Oh Wow Fancy Uh I like this Uh 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 Este es En el tono Les cuento Es de la marca Jor Vean Ahí está La marca Se las muestro Jor Y este es En el tono Citrine Creo que se llama Citrine Pero bueno Lo alejo Porque si no No lo pueden observar Bien Es como un color Tipo Salmoncito Rose gold Muy muy bonito Ok Y un poquito Aquí En la naricita En la Pura Puntita Ahí Así Tantitín aquí Algo muy leve Nada muy dramático Y aquí Y listo Listo Ok En los ojos Que me voy a hacer Dije que este maquillaje Iba a ser como que natural Entonces en los ojos No quiero hacer mucho Más que aplicar el pestañazo Que es obligatorio Para este tipo de eventos Y voy a estar utilizando Un color De hecho creo que esta paleta Debe traer algún color Me la acaban de mandar Esta es de Marc Jacobs Y creo que es de su colección De especial de navidad Este me llevo con un labial También Vean esta paleta Vean esto Oh my god Que bonita paleta Wow 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 De aquí Simplemente voy a tomar Creo que voy a tomar Este color Que esta aquí Si lo ven A ver Es que no veo el monitor Ok Este que esta aquí Es un color Como Un cappuccino Un café muy clarito Y esto nada más Lo voy a utilizar Para darle un poco De color A mi párpado Móvil Y a la cuenca Pero nada más No voy a hacer mucho En esta área Aquí lo que va a dar El cambiazo Va a ser Las pestañas Ok Para dar el cambiazo Chicos Vamos a utilizar Pestaña postiza Las que tengo aquí Se las muestro Son unas Que me encantan Muchisimo Me fascinan Tengo mis preferidas Y bueno Les cuento Que estoy trabajando En un proyecto Va a tomar tiempo Va a tomar tiempo Estoy trabajando En varios proyectos Para Jades Y bueno Les cuento Que uno de los Que me emociona Muchisimo Este Pues Son unas cositas Que van en los ojos ¿No? ¿Donde esta el pegamento? Una Tengo público Tengo público ¡Oh my goodness! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Eh? ¿Lulú me maquilla? ¡Lulú me maquilla! ¡Ah! ¿Les gustaría que Lulú me maquillara? ¡Oh my Lulú! ¡Eso es mi Lulú! ¡Mi Lulú! ¡Mi Lulú! ¡Ay qué bonita mi Lulú! ¡Ay qué bonita! Vean Trae su vestidito Que dice Dream Girl ¡Ah! ¿Eh? Don't be shy Lulú Píntame 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 ¿No? Ok Lulú se quiere ir Ok chicos Vamos a continuar Voy a aplicar rímel Voy a utilizar El Urban Decay Perversion Para aplicar rímel En las pestañas De Las pestañas superiores ¿Cuáles aplico primero? Creo que eso Ok Y de esta manera Se unan De hecho Estas pestañas Que tengo puestas chicos Me las han chuleado bastante Porque me dicen Que se ven como que naturales Dan un efecto algo Como que natural Y me agradan bastante Este rímel Pinta bastante Bastante negro Wow Wow Ahorita voy a tratar De separar Porque cuando las pestañas De pronto se Se juntan mucho Pierden ese efecto Ah Como que bonito Este ven como que natural Así que me gusta Ahora Aplicamos En las pestañas De abajo Y he estado utilizando Este rímel De The Balm Que es el escuba Y me gusta Porque la varita Es muy pequeñita Y entra Perfecto En las pestañas De abajo Un tip chicos Si se acaban de poner Rímel Y van a estornudar Pónganse el dedo aquí Porque si no se van a manchar Vean Me hubiera manchado Este El ojo Si no me pongo El dedo ahí Por poquito Ok chicos Ahora Lo que voy a estar Utilizando Es este labial Es un labial Muy bonito De hecho Ese es de Marc Jacobs Venía junto con la paleta Que les mostré Ese es un labial Que me va a hidratar Los labios un poquito Como les digo El día de hoy Lo siento algo Como que resecos Y no quiero Traer un labial Por ejemplo En este caso mate Porque lo siento Algo resecos Así que voy a utilizar Este Y es en el tono Perfect Perfect Ok Voy a delinear mi labio Un poquito Con este delineador De Make Up For Ever Este es en el tono N12 Y simplemente voy a Darle forma A lo que es mi labio La forma natural Y ahora voy a continuar Con este labial Que como les digo Es en un tono Súper bonito Vean Cremosito Y es lo que voy a utilizar Ok chicos Si quieren Pueden aplicar un gloss Pero en este caso Creo que yo lo voy a dejar Así Me gusta como se ve Este color Por si solo Por ultimo Voy a estar utilizando Este spray De Tatcha Tatcha Que me super Super Encanta Ese es para darte Un efecto Así como de luminosidad En el rostro Yo tengo ya Iluminador Pero pues un poquito Más Es navidad Es la cena de navidad Un poquito Un poquito Más Un poquito Un montón Un poquitín A ver Lo batimos bien Y de lejos De lejos A ver ¿Dónde estamos? Aquí Así Ok Ahí está Y bueno Y bueno my loves Pues aquí está El maquillaje Ya terminado Yo ya estoy lista Para mi cena Si te gustó Este video Por favor Regálame ese like Y no olvides Suscribirte al canal Prender esta dichosa Campanita De notificaciones Y también Seguirme en las redes sociales Los quiero muchísimo Y nos vemos En otro videito Chao Like Every Night You make me blush ¡Suscríbete!